Te dijo esta mentira, que era fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado, ni un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú, nunca juraste que saldría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento, y aunque estoy sufriendo podría estar peor Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor Sabiendo que tus besos matan, para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú, nunca juraste que saldría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento, y aunque estoy sufriendo podría estar peor Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte, no quiero admitir que te vas Ganaré la guerra para conquistarte, no quiero admitir que te vas Porque yo, siempre he sabido que tus besos matan Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú, nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento, y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan